Sánchez reivindica un vínculo luminoso con la Segunda República y nosotros reivindicamos el vínculo con la transición, con la reconciliación y la Constitución del 78. Y mientras esto ocurre, la izquierda además pretende decirnos, aquí por ejemplo en Madrid, quién son los moderados y quién son los radicales. ¿Quién es el radical? ¿Quién pacta con golpistas o quién se remela contra esos pactos? ¿Quién es radical? ¿Quién hace una ley sectaria que reduce la condena a casi 800 depredadores como es la ley del solo sí es sí? ¿O quiénes la denunciamos? ¿Quién es radical? ¿Quién pacta con quien no le dejaba dormir? ¿O quienes les exponemos sus contradicciones? Y ese es el problema en estos momentos, que tenemos a un gobierno y una izquierda con sus correspondientes altavoces mediáticos dopados de publicidad que pretenden decirnos quién es o no radical. De la misma manera que en los últimos tiempos deciden quién es o no es feminista. Y es que resulta curioso que las feministas progresistas, antaño respetadas, impulsadas y promocionadas por la izquierda de nuestro país, hoy son vilipendiadas e ignoradas en el mejor de los casos cuando no señaladas por unos movimientos que pretenden borrarlas. Miren, hubo un tiempo en el que todo lo que estaba a la derecha del Partido Socialista era facha. Ahora esos repartidores de carnet de demócratas están más a la izquierda y todo lo que esté a la derecha de Podemos es facha. De tal modo que todo lo que se salga o salte de la valla de la residencia de Galapagar es facha. Y estamos en un punto, y acuérdense de lo que les digo, que va a llegar un momento, no a mucho tardar, en que habrá quien diga que Yolanda Díaz sirve a los poderes económicos y fácticos de la oligarquía heteropatriarcal y eclesiástica, cuando todos sabemos que la señora Díaz, como antes más país, en nuestro caso más Madrid, son lo mismo que Podemos. Las mismas ideas de Podemos, los mismos referentes totalitarios de Podemos, solo que en versión flower power urbanita.